Lo tuyo fue Espartanos Disfruten de un estupendo desayuno Pues esta noche cenarán en el Hades Fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Chimoltrufia ¿Acaso estás insinuando que eres mucha para mí? Pues ¿pa' qué te digo que no, Cici? A ver, ¿a dónde te ibas a encontrar una muñequita como esta? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? No, no, cuida a mi perro A mi púdol Marcos Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Marcos ¿Tienes un poco de esto, de esto? ¿Qué? 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 Wendy ¿Qué pasa, chocerita? ¿Qué pasa que me abrumas con tu grito que me entra por la una y me sale por la otra y me aturde un montón? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Quiero mi desayuno! ¿Ah, quieres mi desayuno? Entonces, ¿sabes qué, papito? Agarras tu pie, te vas hasta allá, te metes a la kitchen, te preparas tu richicón y te lo jameas, ¿me entiendes? ¿De qué hablas, oye? No te entiendo Ya, a la cocina, de una vez A la cocina, tu vieja, papi Señorita Señorita ¿Lo conozco? No ¿Me conoce? No ¿Entonces, pues? Pero, señorita, le estoy hablando ¿Lo conozco? ¿Me conoce? ¿Pero? ¿Entonces, pues? Pero, señorita ¿Lo conozco? ¿Me conoce? ¿Entonces, pues? ¿Te conozco? ¿Me conoce? Abuela Tu hija, ¿viste? Es malita Porque me está pegando Me dice, maricona ¡Y yo no soy maricona!